Se acabó ya la malaca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malaca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor, señor! ¡Viene este fuerte! ¡Se cogió la sal y le dio la llave! ¡Ya volvió! ¡Vamos! 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 ¡Echale esa chica! ¡Echale esa chica! ¡Dame la garganta! ¡Vamos! ¡Vamos! I get so nervous watching you guys. I don't know why I get so nervous, but you're so solid. At the same time, I want to...